Y ve a quién conocí ¿Qué era, entonces, la vida? Andaba el mundo en plan de hallar la libertad Y rechazar lo que el mundo me simponía Abrir lo que oprimía Y ve a quién él sentía Toda esa red de ti Puso mi lucharquín, sastre y cagarín ¿Qué es lo que me perdí cuando yo no existía? ¿Qué era, fue mentira? Sin miedos Liberemos nuestros sueños Vamos a Rememora nuestros sueños ¿Qué es lo que me perdí cuando yo no existía? ¿Qué es lo que me perdí cuando yo no existía? Dime, ¿qué duele la nada? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Y ahora todos con las malas! ¿Cómo es? Ya se está perdiendo el espíritu del ayer ¡Ay, decidete si diferente lo quieres ser! ¡Decídete! ¡Decídete! ¡Decídete ya! ¡Mirás que no hay oportunidad! ¡Decídete! ¡Decídete! ¡Decídete ya! ¡Mirando al sal! ¡Es tiempo de actuar! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina